Este cuento, ilustrado por Guriri y escrito por mí, es una historia que ocurre en una escalera. Un día, llegó por allí el cartero, subió, subió, subió la escalera. A ver, ¿cómo subimos? Subió, 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 subió la escalera. Y llamó a la puerta. ¡Din-don! ¡Din-don! A ver, ¡din-don! 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 No había nadie. Bueno, qué raro, dijo el carterón, no le importa. Y dejó la carta y bajó, 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 bajó en la escalera. Bajó, bajó, bajó la escalera. Y al rato, por allí apareció menos que el zapatero. Y el zapatero, mira, subió así la escalera. Subió, subió, subió la escalera. A ver, con la cabeza así muy alta, subió, subió, subió la escalera. Y llamó a la puerta. ¡Din-don! ¡Din-don! No había nadie y dejó los zapatos encima de la... De la carta. Y bajó la escalera, así con la cabeza muy alta, sí. Bajó, bajó, bajó la escalera. Bajó, bajó, bajó la escalera. Pero por allí pasó el jardinero. Mira, el jardinero iba así con las flores y volviendo. Y subió a la escalera, mira así. Subió, subió, subió la escalera. Subió, subió, subió la escalera. Y llamó a la puerta. ¡Din-don! 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 Que no había nadie. Hijo, bueno, no importa. Voy a dejar las flores encima del... ...zapatos. Y encima de la... ...carta. Y bajó la escalera, pero sin flores. Así, bajó, bajó, bajó la escalera. Bajó, bajó, bajó la escalera. ¡Ay! ¿Y a qué no sabéis quién pasó por allí? El mamá. El cocinero. ¡El panadero! Y el panadero hay con ese pan rico, rico, rico. ¡Ay, qué está... ¡Uuuh! Qué hornecito calentito. Y el panadero subió así con el pan. Y subió, subió, subió la escalera. Subió, subió, subió la escalera. ¿Y qué hizo? Pues lindo. ¡Lindo! 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 No había nadie. Y dejó el pan encima de la... ...flores encima del zapato. Encima de la cálcata. Y bajó, bajó, bajó la escalera. Bajó, bajó, bajó la escalera. Bajó. ¿Y sabéis quién apareció por allí? Casi, casi, casi. El abogado. La niña. Y la niña subió la escalera. Mira, así, con la nariz así en alto. Y subió, subió, subió la escalera. Subió, subió, subió la escalera. Y llegó a la puerta y vio ese pan tan rico y comió el pan. Luego se puso las flores en la cabeza, así, se las adornó, en las coletas. Luego se puso los zapatos y luego recogió la carta y volvió a llamar a la puerta. ¡Sin pan! Nada, que no abrían. Y entonces gritó, ¡Ábreme! ¡Ábreme! Y ¿sabéis quién abrió la puerta? Su abuelo. Buenos días, abuelo, dijo la niña. Y el abuelo le dio un beso de buenos días. Y colorín colorado, este cuento de la escalera se ha acabado.